¡Vamos a pasar a la segunda cata de papeles! Después de haber catado en la primera parte de vídeo, hemos catado papeles de gama básica. Vamos a seguir con este encargo de la empresa de bellas artes Salvantina Arte Miranda. Este encargo consiste en catar dos gamas de una marca de un papel nuevo. Un papel que nadie sabe nada de él, más que sabemos simplemente su peso y su calidad. En este segundo vídeo, en el que vamos a catar exclusivamente papeles de calidad artística y profesional, vamos a catar tres papeles. Vamos a hacer en un HP, que sería un papel casi satinado, un trabajo a dos colores. Vamos a pintar Venecia con solo dos colores, un gris de pein y un siena, una tierra de siena tostada. Y con cierta generosidad en el agua. Curiosamente el HP es un papel que no tiene grano, es un papel ya sabéis que es un hot pression, significa que el calor del rodillo casi se ha cargado el poco grano que podía tener. Es un papel muy liso, rozando el satinado. La idea de este trabajo va a ser hacer lo que menos espera, que es vamos a trabajarlo con agua. Vamos a dejar que el agua juegue, y curiosamente en estos papeles, en los satinados, en los HP, el agua tiende a jugar a veces, a fastidiar bastante, porque es un papel que los encolados a veces son no muy interesantes. Bueno, yo creo que os va a gustar, os va a gustar. El segundo, que va a ser un col pression, un grano fino, en este vamos a trabajar una ría normal y corriente, pero muy expresiva, también una ría con mucha leña de agua. Lo que voy a hacer especialmente con este papel y con el siguiente, con el grano grueso, es trabajar con agua. Agua y venga, agua. Y el último papel va a ser un grano grueso de 300 gramos, es el clásico papel con sus montañitas, ya sabéis a lo que me refiero. Y en este papel lo que vamos a usar, vamos a hacer una ría también, seguimos con mi temática, que es la mía, pero con leña, con agua, con colores cálidos, con grafismos, vamos a jugar un poco a hacer una acuarela decente. No, ya sabéis que el procedimiento consiste en que yo voy a pintar y pondré un cartelito entre prueba y prueba, pero no voy a hablar, porque son vídeos largos, no tengo intención de hablar ni despistarlos. Quiero simplemente que observéis cómo se comporta el papel, ¿vale? Pues lo dicho, me pongo y hablamos en un rato. Hasta ahora. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!